Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a una nueva sesión de las voces del exilio, como sabéis es el 13º seminario que organizan conjuntamente la Universidad de Cádiz, el Centro de Profesorado de Jerez y esta fundación, la Fundación Caballero Bonal. Ya vamos por la cuarta entrega de este año y nos toca un clásico, nos toca a Antonio Machado. Cuando estábamos programando este seminario, Manolo Bernal, que como sabéis es uno de los que coordinan este seminario, Pepe Jurado de la UCA y yo misma, nos planteábamos qué podíamos decir de Antonio Machado, porque sabíamos que Antonio Machado tenía que tener un sitio en este seminario, no cabía otro remedio, es que hablar del exilio y no hablar de Machado es un poco absurdo, pero qué podíamos decir que fuese nuevo de Machado, porque se ha dicho tanto, se ha escrito tanto, se ha hablado tanto, que no sabíamos por dónde encarrilar esto, pero llegó a nuestras manos, tuvimos la buena suerte de que nos llegó un libro de Rafael Inglada, que tenéis a mi derecha, que es a vuestra izquierda, que se llama Camino Sobre la Mar, que recopila las entrevistas que se le hicieron a Antonio Machado y eso es algo de lo que se ha hablado muy poco. Entonces nos pareció que era muy interesante una visión original o por lo menos poco vista de Antonio Machado y por eso dijimos pues Rafael Inglada y además teníamos así la oportunidad de traerlo, que hacía muchos años que no venía por Jerez y nunca había venido a la fundación, así que era una oportunidad de oro. Y queríamos completar también esta edición, este ciclo, hablando de un homenaje sabido que se le intentó hacer a Antonio Machado en el año 66 en Bautista. ¿Por qué? Porque resulta que tenemos la suerte de que en nuestro archivo, en el archivo de esta fundación se conserva todo el material acerca de ese homenaje sabido porque Caballero Morán fue uno de los organizadores. Teníamos la mitad, la mitad suya propia, y este verano él nos cedió la otra mitad que era la de Aurora de Albornoz, que era otra de las personalidades que estaban ahí en ese comité organizador. Entonces nuestro amigo, compañero, investigador Manuel Bernal se ofreció a, bueno, se ofreció casi que lo obvio un poco, a estudiar ese material y a ofrecernos un resumen y una disertación sobre ese homenaje. Me parece que son dos partes, dos puntos de vista de Antonio Machado que no habíamos llegado a ella o por lo menos no lo habíamos visto de una manera muy intensa o muy profunda. Así que nada. Yo estoy aquí hoy porque José Jurado está afuera. Ya sabéis que mi papel en este seminario es más de tipo organizativo, entonces yo siempre estoy ahí y aquí está Pepe Jurado, pero hoy no ha podido estar. Así que yo presento a los dos ponentes y después toda la mesa de ellos. Rafael Inglada, managueño, poeta, biógrafo y editor que se inició en el mundo de la poesía con biografía que tuvo el lujo de un prólogo de Carmen Conde. Siguieron a esta biografía seis nuevos libros hasta el más reciente Demonio y Maradilla en 2015. Sus versos han visto la luz en varias ontologías y él destaca, lo destaco yo porque yo sé que lo destaca, la poesía más joven que se hizo aquí en el ayuntamiento en el año 91, o por ejemplo también la línea interior, poesía última, etc. Como editor ha sido responsable de las colecciones Plaza de la Marina, El Manatí Dorado, Poesía Circulante, Llama de Amor Viva, etc. Y también dentro del ámbito de ediciones que se relaciona con Picasso, porque él tiene una relación importantísima con la Fundación Pablo Ruiz Picasso de Málaga, pues dentro de esas ediciones él fue el que dirigió la colección La Hoja que se re asomada. Ha recopilado también obra poética de Julio Vente, Francisco Gineo de Los Ríos, Rafael León, Fernando de Lapis, Emilio Carreres y me consta que también ahora está con Pablo García Baena y posiblemente con Julio Mariscal. O sea, gente muy importante para nosotros todos ellos. Ha trabajado desde 1989 en la Fundación Pablo Ruiz Picasso de Málaga, donde ha desarrollado una amplia labor de promoción de la figura y obra del pintor. Y ha comisariado también diversas exposiciones, no solo de Picasso. Aparte de numerosas obras y artículos precisamente sobre Picasso, ha publicado también Málaga 1901-2001, un siglo de creación impresa, y Gerardo Diego en ABC. Y como decía, recopiló en 2017 numerosas entrevistas y material muy poco conocido de Antonio Machado en ese libro que se titula Caminos sobre la Mar. Yo creo que le vamos a dar paso primero a él y después le presento a ti, Manolo. Vale. Esa vez que le hacemos un poquito ofrecirle sobre la marcha. Haremos una parada, si queréis, después de que intervenga Rafael y que le hagamos algunas preguntas, o si vemos que ya hemos cogido la pandilla, pues tiramos adelante y que nos hace el paso pronto, como sabemos. Así que, Rafael, el micrófono es tuyo. Buenas tardes. Estoy realmente abrumado por varios motivos. El primero de ellos es hablar desde una perspectiva completamente personal de don Antonio Machado. Y el segundo, el de venir esta tarde a Jerez, a la Fundación Caballero Bonal, porque, como muy bien ha apuntado mi amiga Pepa, creo que la última vez que estuve en Jerez fue como a comienzos de los años 90, 1991, una cosa así, en un recital de poesía que me presentó un viejo amigo, el poeta jerezano José Mateos. Y no había vuelto a venir a Jerez. Ahora dice Pepa, dice, bueno, Jerez ha cambiado mucho, pero yo no lo hubiera reconocido, no hubiera identificado en absoluto el Jerez que yo vi de paso y el Jerez que me puedo encontrar ahora y, sobre todo, en la Fundación que lleva el nombre de uno de los poetas más importantes del siglo XX, como es José Manuel Caballero Bonal, al cual a mí no me ha unido ninguna amistad y, a pesar de haber tenido mucha relación con todos los poetas, desde la generación del 27, ya eran mayores, claro, hasta mi generación, generaciones posteriores. Pero sí recuerdo que a finales de diciembre del 82, me parece a mí que fue 82, 83, no recuerdo muy bien, él había ganado el premio Ateneo de Sevilla con la novela y toda la noche se oyeron pasar pájaros y me interesó mucho conocer al autor. Y lo llamé y me presenté en su casa y tengo una felicísima fotografía, yo, muy joven, al lado de Caballero Bonal, y recuerdo que detrás había una cosa, es de las pocas cosas que recuerdo de la casa de los poetas, pero que me sorprendió mucho, y era una enorme piel de serpiente que estaba extendida así un poco en lo alto, una cosa que me dio un poco de pavor. Yo puedo hablar de Caballero Bonal o puedo hablar de los poetas de la generación del 27, o de la generación del 50, o del 36, o los poetas de la posguerra, por una razón muy sencilla y es que yo entré en el mundo de la poesía a través de Antonio Machado. Antonio Machado fue realmente el primer poeta que tuvo un pecho grande sobre mí. fue, podríamos decir, un gran descubrimiento. Yo tenía unos 14 años y cuando cae en mis manos el primer libro de Antonio Machado, era una edición de Campos de Castilla que creo que había preparado, no estoy muy seguro ahora, Jorge Campos para la editorial Cátedra, aquello fue realmente un descubrimiento. No me descubrió a mí solamente como poeta, sino también como ser humano. y esto es una de las cosas más importantes que le puede pasar a un lector con un poeta. Y es el descubrimiento no solamente de sus versos, sino que de pronto, tú leyéndolo, te das cuenta de la grandeza de ese hombre que puede influir sobre ti. Yo estuve durante un par de años bastante obsesionado con la figura de Antonio Machado y ha sido uno de los poetas los que siempre he llevado encima. No ligero de equipaje, sino con un pesado equipaje, arduo, como es toda la obra, tanto la poesía como la prosa de don Antonio. Dice Antonio Machado en un poema, un soneto en concreto, lo siguiente. Empieza así. Esta luz de Sevilla es el palacio donde nací, con su rumor de fuente. Mi padre en su despacho, la alta frente, la breve mosca y el bigote nacio. Cuando Antonio Machado está escribiendo esto, o cuando Antonio Machado inicia ese famoso poema del autorretrato de mi infancia son recuerdos de un patrio de Sevilla, estamos pensando en un hombre que vuelve siempre a su tierra, que vuelve a sus orígenes, que vuelve a su Sevilla y vuelve a su Andalucía natal. Qué gran hombre y qué honda memoria y qué sensibilidad la de Antonio Machado para poder transmitirnos simplemente con estos versos su propio pasado y su propio interior. Cuando muere, dicen que se lo encontró en el bolsillo. Otro verso que yo uniría a estos que he dicho, y es el de estos días azules y este sol de la infancia. No podemos comprender la obra de Antonio Machado sin el peso fuerte, potente, que ejerció sobre él la poesía andaluza y, sobre todo, la poesía tradicional. No existe y no existiría Antonio Machado sin la figura del padre, don Antonio Machado Álvarez, el famoso demófilo, porque es a través del padre donde nace y donde crecen las raíces primeras de lo que iba a ser en un futuro el estilo, si así lo podemos llamar, de Antonio Machado. La deuda que tiene don Antonio contraída con esa casa familiar, esa casa de los Machado, que era gente culta, gente intelectual y, sobre todo, a través de su padre, realmente no podríamos entender ni su obra ni toda su existencia. Hay una parte, quizás, de Antonio Machado, quizás que se haya estudiado menos. Incluso algunas veces me he encontrado un cierto sentido peyorativo y es el primer Machado, ese primer Machado de los jardines, ese primer Machado de las fuentes, ese primer Machado modernista. Pero es que ese primer Machado de las soledades y ese primer Machado de las soledades, galerías y otros poemas, está ya todo él. Y no existiría un libro tan rotundo y tan capitular en la historia de la literatura española como Campos de Castilla, que sabéis que lo publica la editorial Renacimiento, que dirigía Gregorio Martínez Sierra en el año 1912. No existiría eso sin toda la obra anterior. Machado es un autor que nos enseña. Machado es un maestro. Y es un maestro en un doble sentido, me parece. Un doble sentido, el primero es el maestro que no se da cuenta que es maestro, pero sí lo es porque nos hace aprender sus versos de memoria. Hay una legión de fans, de seguidores. Pero luego está el otro maestro, que es el maestro profundo, porque creo que Antonio Machado durante toda su vida lo que hizo fue dar a conocer, explicar, como si estuviera en un aula. Y esos personajes, esos alter egos suyos, como fue Juan de Mairena o como fue Abel Martín, no es más que eso. Una enseñanza que hacía el propio Machado como profesor. No como profesor de instituto, profesor de francés, que es a lo que se dedicó, sino como profesor de un profundo conocimiento de España. Yo pienso que la figura de Antonio Machado ha llegado a nosotros por esa sencillez que tiene. Porque cuando le hemos amachado palpamos la tierra, palpamos el río, absorbemos el aire, el de Soria, el de Segovia, el de Baeza. Y nos atrae, pienso, por esa sencillez. Posiblemente para iniciarse en el mundo de la poesía, muchos han empezado con Becker, lo cual no está nada mal porque es uno de los primeros poetas modernos. Yo nunca he aconsejado a algunas personas que me han preguntado y tal, empezar por poetas, podríamos decir, difíciles, para entendernos. Yo no le puedo dar de pronto a un chico de 15 años que pueda leer, pues, no sé, a Valente, por ejemplo. Sino que hay que empezar por algo sencillo. Cuando me preguntan, oiga usted, ¿y Neruda? Digo, ¿y Neruda? ¿Usted empieza con los 20 poemas de Amor, una canción desesperada? Puede ser incluso, puede leer a Pedro Salinas, puede leer a Becker y, por supuesto, a Antonio Machado. El empezar a dar a conocer a los alumnos, poetas, sencillos, ya luego vendrá Góngora. Luego vendrá, de la mano de Góngora vendrá López, vendrá Quevedo, vendrá Boscán, vendrá Garcilaso. Pero, sobre todo, yo pienso que para dar a conocer a un poeta y, sobre todo, que ese niño, ese alumno tenga un interés por la poesía, hay que empezar por lo sencillo. Y Antonio Machado creo que es un buen ejemplo y que sirve como maestro en este caso. Había pasado bastantes años ya de ese descubrimiento, de esa pasión, bueno, que nunca la he abandonado, por la figura del poeta sevillano, cuando me lancé hace relativamente pocos años a trabajar en un libro, era el segundo que hacía sobre Federico García Lorca, y en ese libro que se publicó en Barcelona y que se titula Palabra de Lorca, recopilé todas las entrevistas y declaraciones que se le habían hecho a Federico. Desde el año, me parece, 1916 hasta el año 1936. Era por vez primera que se publicaban incluso entrevistas que nunca habían aparecido en España y entrevistas también que, desgraciadamente, en las obras completas habían sido cortadas, habían sido cambiadas, habían sido cercenadas o simplemente estaban fuera del ámbito de poder tener a mano ese material. Y yo lo que hice fue recopilarlo. A raíz de esto, pensé que era importante hacer lo mismo con el caso de Antonio Machado. Antonio Machado no es mucho menos Federico García Lorca en el siguiente sentido. García Lorca en vida obtuvo una fama inmensa, desmesurable, sobre todo en los últimos años de su vida, sobre todo en los años de la República. Y hablo a partir quizás de 1932, cuando el estreno en Buenos Aires de Bodas de Sangre que hace Lola Membríves. Le quedó solamente cuatro años de grandes éxitos, de ser reconocido por todo el mundo. Antonio Machado fue un autor evidentemente leído, evidentemente nombrado, antologado, pero no llegó a esa cosa. Eso también me parece que era culpa del propio Antonio Machado. Antonio Machado era un hombre más bien de carácter retraído, de carácter modesto y tenía mucho interés en saber el corpus completo de las entrevistas que se le habían hecho a Machado. Entonces, bueno, pues a través de una editorial, editorial Confluencias del Mería, que no sé si todavía pervive, porque ser editor, y eso lo sé muy bien, es una auténtica aventura. Una aventura incluso de gastos económicos, ¿no? Y le ofrecí esto y le puse Caminos sobre la mar, que es ese verso tan famoso de don Antonio. Y recopilé, y todavía nadie me ha dicho que falta alguna, todas las entrevistas que le hace algún periodista a don Antonio. Bueno, he dejado fuera las que le hace a algunas junto con su hermano Manuel. ¿Por qué? Porque me ha pasado una cosa muy curiosa, yo quería haber recopilado las dos, pero cuando le hacen entrevistas a los dos hermanos, pues por ejemplo, bueno, pues por el estreno de alguna obra teatral, de pronto le preguntaba, es muy curioso para que vea cómo era el carácter, a lo mejor le decía el periodista, ¿y usted piensa que esta obra está bien para el público y tal? Y entonces respondía Manuel Machado. Manuel Machado alargaba una respuesta. ¿Y usted, don Antonio, qué piensa? No, yo lo que dice mi hermano Manuel está bien. Y no decía absolutamente nada más. Siempre el que llevaba la voz cantante era su hermano mayor, era Manuel. Bueno, y esto me hizo mucho reflexionar. Y entonces, pues lo que opté finalmente es por recoger todas esas entrevistas. Algunas se habían publicado conjuntamente, pero faltaban otras y tal. Y lo mismo que había hecho con el Palabra de Lorca, pues hice con Antonio Machado. Quiero leer de este pequeño libro que hizo un prólogo José José Jiménez Lozano. Voy a leer una de las últimas entrevistas que le hacen a él, que se publica... ...que se publica... ...no, esta es la voz de Madrid, no. ...que se publica en la revista Ahora, el 1 de mayo de 1937, y la hace Orozco Muñoz. Y se titula Abra, habla el gran poeta Antonio Machado. Hemos ido a buscarlo a su retiro. Este paisaje valenciano, porque la entrevista está hecha en el pequeño pueblo de Rocafort, a las afueras de Valencia, que fue, podríamos decir, la última casa donde don Antonio Machado pudo tener cierto descanso, ¿verdad? Este paisaje valenciano, tan lejos, tan distinto del suyo, Castilla, Andalucía, es la nueva perspectiva del poeta. He aquí como, por los azares de la guerra, Antonio Machado ha venido a hacer algo nuestro. ¿Quién sabe si existe ya en potencia el poema definitivo de nuestra huerta? He llegado hasta él con cierta emoción inquietante, aplacada al verlo. Su bienvenida bondadosa, el cariño con que acoge mis deseos, me lo han puesto tan pronto y tan naturalmente a mi nivel, que la charla ha surgido espontánea y serena en una intimidad de estímulo. Le he prometido no fantasear a mi modo, no alterar en nada lo que él me ha dicho. Lo transcribo a continuación de una manera escueta, tal como ha surgido de sus labios. Alguien ha dicho que el gran poeta debe estar en medio de todos los hombres, sin cuidarse de sus banderas, regalando a unos y a otros sus cosechas de altas verdades. ¿No cree usted que estas verdades, de serlo, no serían aceptadas en modo alguno por todas las clases de hombres? Responde don Antonio. Evidentemente, no a todos sentirían igual, pero sin embargo, el poeta debe rendir culto a la verdad por encima de todo. Yo siempre lo he hecho así y no me arrepiento. Por el contrario, ¿no cree usted en el poeta de bandera al servicio de la alta y única verdad del pueblo? De una manera dogmática no, pero en España el poeta debe estar siempre con el pueblo. Lo mejor en España es siempre del pueblo. El patriotismo, por ejemplo, es siempre popular. No es de señorito. El señorito vende a la patria y el pueblo la salva con su esfuerzo y con su sangre. Ocurrió así en la guerra de la independencia, está ocurriendo ahora. Efectivamente, parecen una cosa actual y es que uno ve las cosas siempre a distancia. Cuando vienen o cuando se van, la visión requiere distancia. Yo no podría escribir ahora sobre él hoy mismo. Así, estas poesías mías que compuse en 1911, tal vez sin justificación plena, pueden referirse, por milagro de intuición, a lo que hoy vivimos. Recientemente se celebró en Valencia el Congreso de las Juventudes. A él asistió usted, aunque silenciosamente. ¿Qué impresión le produjo? Magnífica. Su idea central de agrupar a toda la juventud en estos momentos de lucha, pese a sus dificultades por la diversidad de ideología, es digna de llevarse a la práctica cuanto antes. Lo que me conmovió profundamente fue la intervención de Pasionaria. ¡Qué tono de sinceridad de mujer española auténtica! Y en su voz, que evoca la figura de la gran dirigente comunista, hay temblores de emoción contenida. El hecho de que personalidades como el profesor Carrasco, como usted, ocuparan un puesto de honor en dicha conferencia, ¿no le parece altamente significativo? Evidentemente, fue una cosa muy simpática y muy representativa. Como significación es magnífica. A mí me honró inmerecidamente, apunta su modestia, y de manera extraordinaria la prueba de cariño que se me dispensó. Para terminar, quisiéramos de usted unas palabras dedicadas expresamente a los estudiantes antifascistas españoles, como no ignora usted, agrupados en la FUE. A los estudiantes os está reservado un gran papel en la revolución, ya que toda revolución no es sino una rebelión de menores. Dice esto Antonio Machado o es Juan de Mairena quien habla. Además, yo he tenido siempre un alto concepto de vosotros. He expresado ya en otras ocasiones que la enseñanza española no podría reformarse, encauzarse de manera eficaz sin la colaboración de los estudiantes. Tampoco he creído justa la idea del estudiante apolítico. Los estudiantes debéis hacer política, si no la política se hará con vosotros. Y en la despedida afectuosa vuelve a poner Machado toda su enorme bondad que le rezuma de su cuerpo gigante, ya cansado. Esta entrevista que vemos hecha dos años antes de su muerte, condicionado por las circunstancias de la guerra, por el dolor de esa España que se estaba perdiendo, nos da una clara idea de ese Antonio Machado que yo he dicho antes que enseña. El hombre que enseña inconscientemente a que se lean sus poemas, a cómo leerlos. El hombre que es profesor, es Abel Martín, es Juan de Mairena, él mismo lo dice, dice ¿hablo yo o es Juan de Mairena? Cuidado. Y por último, el hombre mayor, el hombre cansado, el hombre perdido, el viudo, que ve alejarse a la España que quiere y que alecciona a las fuerzas y que alecciona y defiende a esa juventud. Muchísimas gracias. Muchas gracias. ¡Qué regalazo, Rafael! Muchas gracias. No sé si queréis hacerle directamente alguna pregunta a Rafael o seguimos con la actividad y al final hacemos preguntas a los dos y hacemos un diálogo más completo. ¿Os parece? O si alguien tiene la necesidad urgente de hacer una pregunta antes que se olvide. Antes que se me olvide todo lo que he dicho. También. Pues entonces empezamos con la intervención de Manuel Bernal y después ya hacemos una pausa y hacemos las preguntas. Manuel Bernal, ya lo conocéis todos, palaciego de los Palacios y Villafranca, es profesor, periodista y escritor. Tiene publicados diversos trabajos ensayísticos, como por ejemplo, la invención de la generación del 27, el nacimiento de la generación del 27, la falsa influencia de Góngor en la generación del 27, últimamente el flamenco y el grupo del 27, es una de sus obsesiones, pero también superstición, magia y esoterismo en la narrativa de Caballero Gonal, por ejemplo, leer en el siglo XXI, se llama las norias de Becker, leer en el siglo XXI, o el caballero de Argónida, José Manuel Caballero Gonal para jóvenes. También ha publicado libros de relato, de narrativa, mártires de artista, felicidad, nombre de mujer, crisis, estabilidad, diez cuentos de irreverente, la España inmaculada y el amo del mundo. Ha publicado también poemarios como las canciones del paraíso y el exilio de las hadas, y ha sido alabonado en diversos sectámenes políticos, además que ha sido muchas veces antologado. Algunos de sus trabajos también están dedicados al público infantil y juvenil. Para el mundo educativo, que es al que él pertenece sobre todo, ha preparado Becker, Rezo y Prosa, El compromiso de Juan Ramos Jiménez y a González de Sueños, que es un homenaje al poeta Manuel de Fora. Hay muchísimos artículos en prensa, trabajo de investigación biográfica y literaria en general, y espero que esto que nos va a hacer hoy, en breve, sea también un artículo que se pueda publicar y que nosotros nos congratularemos de que se haya sacado material de la Fundación, de los archivos que siempre ponemos a disposición de cualquiera que quiera hacer una investigación. Por eso, ese material se sale de la Fundación y llegue a ser hoy una disertación y mañana un artículo, un ensayo o lo que buenamente quiera nuestro querido amigo Mara Loberta. Así que, Mara Loberta. Es complicado con tanta tecnología. A mí no me gusta... Buenas tardes. Nosotros ya, muchos de los que estamos aquí nos conocemos. No me gustan mucho las presentaciones estas con imágenes, pero se imponía un poco la necesidad de mostrar algunas imágenes para poner un componente gráfico a lo que íbamos a contar. Lo que íbamos a contar tiene que ver mucho con Antonio Machado, pero tiene más que ver con el grupo de poetas que se llamó el grupo de la generación del 50. Y como se unían los dos componentes, se unía por un lado Antonio Machado, del que Luis Cernuda, que acertó en muchísimas cosas, pero en esto se equivocó, dijo que no sobreviviría, que su obra no sobreviviría en el tiempo, pues se equivocó porque todos, de alguna manera, hemos ido viendo. Con los del 50 pasó un poco también lo mismo. Los del 50 se unieron un poco su trayectoria, su nacimiento a Antonio Machado, pero lo unieron por esas intencionalidades que algunas veces se marcan los poetas y los editores de los poetas y de los escritores de promocionarse, pero la realidad es que ellos no coincidían con Antonio Machado en la cuestión estética, sí coincidían un poco en la cuestión ética, y esa cuestión ética es la que los va a llevar a organizar el primer acto, el primer acto importante de lucha contra la dictadura, desde la cultura y la literatura. En ese acto fue a estar José Manuel Caballero Unal con otros compañeros y entonces, por esa coincidencia, la documentación que se mueve en torno a este acto estaba aquí en la fundación, yo la conocí a través de Pepa y entonces ella me ofreció que se podía hacer algo y que merecía la pena que la gente lo conociera y como había muchas cosas curiosas e interesantes, pues la mayoría conocemos que el grupo del 50 se inició su andadura, o por lo menos su andadura pública, a partir de un encuentro en Coyur, en torno a la tumba de Antonio Machado, y esa coincidencia va a estar presente durante mucho tiempo y durante gran parte, por lo menos del inicio de la obra de muchos de ellos. Ellos, aunque se adhieren al homenaje, allí no están todos, están solo siete de los que después van a ser los componentes del grupo, pero están siete de ellos y está también Blas de Otero, que en aquel momento ya era una figura consagrada dentro de la literatura española. Ellos se mueven un poco siguiendo las directrices de José María Castellet, que la mayoría de los que estamos aquí conocemos porque de una forma u otra ha marcado con sus antologías lo que ha sido la historia de la literatura de nuestro siglo XX para bien o para mal. Una de las antologías en la que va a encuadrar los poetas en los que se incluye también Caballero Bonal. El mismo Caballero Bonal reconoce que su coincidencia con Antonio Machado no tiene que ver con la estética, sino que tiene que ver más con su testimonio vital o con la lucidez de su pensamiento, que es, independiente de su obra, pues algo que no es habitual, que en un poeta perviva, pero en el caso de Antonio, pues sí ha sido el caso. Lo que ellos se plantearon, bueno, en torno a 1959, hubo, aparte del encuentro en Coyur, hubo otros intentos de reivindicar la figura de Antonio Machado y uno de esos intentos fue el publicar, el hacerle otro homenaje dentro de España, dentro de la revista Acento Cultural. Una revista de carácter marcadamente progresista, de carácter literario, pero que no llegó a ver la luz, de manera que los materiales que componían esa revista, donde había textos de todos ellos, incluidos José Manuel Caballero Bonal, pues desaparecieron o se quedaron en una carpeta, en la carpeta de la editorial, y allí con versos de Gloria Fuerte, con versos de Gil de Viesma, con versos de todos ellos, había también un poema inédito, o inédito porque la revista, por consecuencias de la censura, no llegó a ver nunca la voz, pues había también un poema de Caballero Bonal, que es el que leemos ahora, y que deja más o menos constancia de cuál era su vocación ante todo lo que había pasado en Francia. El poema dice Con una mano escribo, y con la otra abro las páginas de un libro. Aquí está la palabra que busqué tantos años. La podré repetir impunemente ahora, mientras leo tu nombre, una sola palabra, en el piadoso mármol. Esta intervención de Caballero Bonal se va a repetir siete años más tarde, en confluencia con otro grupo de cartel. El que está proyectado aquí es el cartel que ellos consiguieron. El grupo de organizadores coincidió de Miró para apoyar la conmemoración y el homenaje que quieren hacer. En esto de la literatura y en esto de la vida, casi todo son casualidades. El hecho de que el acto se organizara en Baeza también fue una casualidad. Y la casualidad estaba en que Jesús Chamorro, que es el señor que está aquí abajo, pues era fiscal al servicio del régimen de Franco, aunque lo conocieran con el apelativo del fiscal Rojo. Pues él conoce al juez de Baeza y entonces, hablando con él, pues coinciden en la posibilidad de organizar un homenaje a Antonio Machado a la vista de que Antonio, después de pasar malos momentos en su vida, se recluye en Baeza y en Baeza va a escribir algunas obras memorables y que todos tenemos un poco en la cabeza. o por lo menos el Antonio Machado con más poder de convencimiento ético que casi todos conocemos, pero fue también el menos poeta, fue el más filósofo, el más pensador. Y esos paseos, ese pensamiento muchas veces, ellos cuentan que surgió en esos paseos que daba en las tardes frías y difíciles que vivió, que le tocó vivir en Baeza. Esa comisión, esos actos que llamaron ellos paseos por Baeza, se montan en torno a una comisión en la que está José Manuel Caballero Unal, Aurora de Albornoz, que fue profesora y que era lingüista importante, una escritora de reconocido prestigio y muy vinculada en aquel tiempo a Aurora, al Partido Comunista. Fernando Ramón Molinero, que fue el arquitecto y fue el diseñador del monumento en el que se iba a intentar montar el busto de Antonio Machado. Fernando Ramón Molinero, lo he puesto con su segundo apellido porque siempre aparece sin el apellido de la madre, pero el Molinero quizás os hace ver, es el único del que no he podido conseguir fotos de joven, pero es el hijo de una persona que todos tenemos en mente y que fue una luchadora incansable también por la cultura, por la democracia y demás, y los derechos de la mujer, como fue María Molinero. Estaba también Jesús Chamaco, que era del que parte la iniciativa, está Valeriano Gozal y el periodista y escritor y poeta Jesús López Pacheco y por último el escultor Pablo Serruano, que es el que va a modelar y a llevar al bronce la cabeza de Antonio Machado, que es la que ha estado presidiendo esto mientras Rafael estaba hablando. Este es un tiempo que no tiene nada que ver con el que vivimos porque la dictadura estaba para que la gente más o menos se haga una idea del momento en el que viven. Es el tiempo, estamos en 1966, acaban de caer las bombas en palomares, está de ministro de Información y Turismo Manuel Faragay Vibarne, la censura está muy impactante, está muy vigilante con todo lo que está pasando. Hay un intento por parte del régimen de Franco de recuperar la figura de Antonio Machado y de desvincularlo de la Segunda República y de su pensamiento y hacerlo ver como un hombre bueno, un hombre que no tuvo nada que ver con la política y lo intentan hacer de la mano de su hermano Manuel, que como ustedes saben, en determinado momento optó por quedarse en España. Entonces, en este ambiente, es en el que ellos van a organizar el que va a ser el primer acto importante, multivinario, de gente que se va a convocar para protestar contra el régimen de Franco. Como los personajes que lo organizan, pues son personas muy variopintas, el mismo Caballero Bonaldo, en sus libros de memoria, pues lo cuenta, es un grupo no precisamente compacto, pero a los que todo les unía una idea. Y la idea era homenajear a Machado y inevitablemente la idea estaba, pues hacer la que iba a ser la primera protesta importante desde la cultura contra el régimen de Franco. En este tiempo, como estaba diciendo, las cosas no tienen nada que ver con los actuales. El panfleto para la convocatoria era este, escrito a máquina, editado y publicado en las viejas multicopistas de la Universidad Complutense de Madrid y que no tenía nada que ver con lo que estamos acostumbrados a la actualidad. El que auspiciaba el paraguas de todo esto era el Club de Amigos de la UNESCO de Madrid, que, como vamos a ir contando, pues era una organización en la que Aurora de Álbornoz y Fernando de Guamón pues se movían con bastante fluidez. Para darle un poco empaque a todo esto, pues ellos van a contar con la presencia, porque ellos no eran en este momento, los que hemos nombrado, no eran gente muy conocida, no tenían el poder de convocatoria que iba a tener Vicente Alessandre o Dama Salonso, o José Luis Aranguren, o Antonio Güero Vallejo, o Luis Rosales, o de todos estos, van a formar, al margen de la comisión organizadora, pues van a ser una comisión de honor que van a apoyar los actos. De todos estos señores, y después iremos viendo, pues hay documentación aquí en la Fundación, y algunas, tan curiosas como la de Vicente Alessandre, que él no tiene ningún inconveniente en apoyarlo, pero advierte de que no cuenten con él para que asista públicamente, porque sus condiciones médicas, pues no se lo permiten. Entonces, él va a ser el presidente de la comisión, pero en todo momento va a advertir que espera que no tenga, que no traiga compromiso de asistencia el estar con ellos. Están también, van a estar también, Rafael Alberti, Mahaus, María Teresa León, Severo Ochoa, Victoria Ken, Ricardo Guillón, Nicolás Guillén, Caldermundo de Ori, es decir, prácticamente, pues lo más granado de la política, de la intelectualidad y del pensamiento español de aquel momento que viviera dentro o fuera de España. Vamos a ver que ellos en este tiempo lo organizan todo en torno a una cuenta del Banco Español de Crédito, del antiguo Banesto, y intentan recaudar fondos, no les da para mucho, a tenor de lo que ellos van hablando, pero es curioso cómo Fernando Román Moliner se queja en alguna de las cartas que con todo el trabajo que han hecho con Cataluña, con los catalanes, pues ni prácticamente ha venido nadie, ni nadie se apunta al homenaje, pero lo que es todavía más llamativo que no ha llegado ni un céntimo, ni un solo céntimo a la cuenta bancaria que habían abierto. Llama a mí mucho la atención de este momento histórico de que organizan multitud de actos, pero entre los actos organizan rifas en la universidad, en las fábricas, y eso, pues, los que trabajamos con chavales actualmente, pues nos llamamos, o por lo menos a mí me llama mucho la atención que los premios, los premios eran libros de Antonio Machado. Si hoy organizáramos en nuestros institutos certámenes para darles libros de Antonio Machado, pues la cosa, pues, seguramente sería bastante triste, ¿no?, en cuanto a participación, porque nuestros alumnos la mayoría de veces tienen actualmente otros intereses. Hemos dicho que entre las adhesiones hay un poco de todo. Hay desde adhesiones con mucha fuerza, como las de Miguel de Libes, que él promete venir aunque al final no viene, y hay también adhesiones muy escuetas o comprometidas, como las de Dama Salonso o como las de Luis Rosales, en las que aceptan el participar del acto, pero prácticamente, pues, no tienen, no tienen después ningún otro tipo de compromiso. Miguel de Libes lo mantiene hasta el final, pero al final no tiene posibilidades de venir. Otro de los participantes que escribe desde México, desde el exilio, es Mahau, que hay una correspondencia de ida y vuelta muy interesante aquí en la Fundación. y Mahau es de los que se plantea que si se va a hablar de Antonio Machado no es por su obra, que posiblemente ya tiene suficiente reconocimiento, sino que es por los valores éticos, es por su persona, por el talante, por qué hizo, por cómo estuvo cuando vivió entre nosotros. está también la carta que manda José Agustín Goitizolo, que no llega a venir, y no llega a venir porque él, aunque se adhiere al acto desde el primer momento, plantea que si el ayuntamiento de Baeza, inicialmente el ayuntamiento de Baeza se había comprometido con el acto, inicialmente el ayuntamiento de Baeza estaba por el acto, pero ya veremos que hay un determinado momento que se desvincula totalmente por orden gubernativa, porque las autoridades prácticamente empiezan a plantearse que aquello lo estaban organizando un nido de impresentables y que no llegaría a nada bueno. Entonces, Goitizolo plantea en este determinado momento que él sí, que él apoya, que viene, pero que alguien se tiene que hacer cargo de los gastos de viaje, de los gastos de alojamiento y como nadie le responde en ese sentido porque no había mucho dinero del que disponer y porque la adhesión del ayuntamiento de Baeza era en positivo hasta que dejó de serlo y entonces pues no termina, no llega a venir. Está también el escrito, son muchísimas las cartas que hay, yo he seleccionado algunas que me parecían significativas, pero está también el escrito por ejemplo de Alfonso Grosso que desde cierto idealismo se plantea el acto como la posibilidad de enaltecer los valores republicanos y que a lo mejor cabía la posibilidad, lo plantea él, nadie le echa cuenta porque los organizadores sabían que eso no era en ningún caso viable, pero él plantea que si no se podía solicitar a las autoridades competentes, no se podía solicitar al régimen imperante pues la posibilidad de excepcionalmente utilizar la bandera republicana para que presidiera los actos porque él piensa que hacerlo con la bandera bicolor pues sería toda una farsa. Obviamente pues esto no tiene prácticamente ningún, no llega no llega a ningún lado, se queda en las ideas de todos ellos. Está también una de las cartas en las que son muchas las cartas en las que se plantea la duda de que si el acto no podía estar siendo utilizado por el régimen de Franco para enaltecer la figura de Antonio Machado pero también para empezar a presentar una imagen distinta de Franco esa duda la plantean muchos pero a lo mejor de las más significativas están las de Carlos Barual que fue uno de los que se imputa el nacimiento o la organización de los actos de Coyur pero está también y eso llama más la curiosidad está la opinión de Luis Felipe Vivanco que muchos seguramente conocerán que él al principio estuvo apoyando al régimen fue partidario del régimen su poesía estuvo durante tiempo importante al servicio pero aquí ya no está y llama mucho la curiosidad el que tanto Carlos Barual como Luis Felipe Vivanco estén planteándose de que a ver si esto que estamos organizando pues no va a estar organizado en segunda por el régimen de Franco y eso está haciendo de alguna manera que nos estén poniendo al servicio de unos con los que no queremos estar de todas maneras es una clave en todos los escritos que la figura de José Manuel el Caballero Bonal que la figura de Aurora de Albornoz que es de los que más documentación que son de los dos personajes con los que más documentación se cuenta aquí en la fundación hay también cartas de Fernando Juan Moliner pero son Aurora y José Manuel a los que van la mayoría de las cartas que hay pues para ellos tanto Aurora como José Manuel Caballero Bonal son garantes de que si esto lo están organizando ellos y así lo citan muchas veces en las cartas no puede haber detrás no puede estar detrás el régimen de Franco no puede estar detrás Manuel Fraga no puede estar detrás figuras que en aquel momento pues ya estaban de alguna forma hay también testimonios muy importantes Carlos Barral entre las aportaciones que hace aunque al final él no viene ni manda nada tampoco está la propuesta de que hacía falta que en Baeza hubiera una voz de la poesía catalana de la poesía catalana cantada y entonces él propone que que sea Raimón el que el que esté allí y el que los acompañe y según los testimonios de Raimón si está si llega si llega a estar en Baeza en ese acto que nunca se celebró está entre entre los asistentes ya también la atención la carta por lo menos a mí me la llama una carta excepcional de la poetisa Clementina Arderiu que fue igual que María Zambrano una de las personas lo cuenta ella en la carta que atravesó la frontera a pie con Antonio Machado con María Zambrano y que se hace eco del estado anímico en el que estaba en el que estaba el poeta quizás también influido porque ya ella era muy muy mayor ella estaba también muy cansada muy enferma pero es muy emotiva porque se une al acto de todo corazón aunque reconoce que le será imposible otro compañero que había conocido a Antonio Machado es Emilio Delgado un poeta puertorriqueño que no le escribe a José Manuel Caballero Gonal sino que se carotea con Aurora de Albonnoz y que resalta también esos momentos difíciles que ellos de alguna forma cuentan haberlos vivido con pero es fundamental el entender la desconfianza con la que todos ellos se mueven el miedo a que aquello pudiera estar siendo utilizado citan con cierta frecuencia a Manuel Fraga y Ribane como el vigilante perpetuo de todo lo que estaba pasando allí pero eso no importa para que haya adhesiones desde todos los lugares y desde todos los momentos esta por ejemplo de Denis y Carlos el mundo de Ori desde desde París y hay también ellos que tenían pocos medios pero que tienen la la grandeza y la capacidad de aunar a muchos sectores ya no solo literarios sino también políticos e intelectuales pues van a contar también con las voces de de autores como Paco Aguabal como Fernando Rey o como Fernando Fernández Gómez para ponerle voz a a poemas de de Antonio Machado Paco Aguabal por ejemplo y uno cuando lee sus cartas se da cuenta que lo hacen desde desde lo más rudimentario con prácticamente ninguno prácticamente ningún medio y con una un gran altruismo por ejemplo Paco Aguabal hace la grabación valiéndose de uno de los técnicos de de sonido de Lichino Visconti porque él estaba rodando en este momento en Viena la película Las Brujas a las órdenes de Lichino Visconti entonces él pues le pide en un fin de semana al técnico de sonido que grabe que le ayude a grabar los poemas y cuenta todo el proceso y cuenta cómo lo va a hacer llegar a España y demás como han perdurado las grabaciones y además se pueden obtener en internet pues vamos a escuchar algún alguno de estos versos para para que ustedes descansen de mí hay que apagar los dos micrófonos para que pueda poner fuerte este está apagado creo no ahora está apagado es que si no se acopla voy a poner más fuerte para que se te chile ya lo he puesto un poco a uso de París Palano y al estilo de España especialista en el vicio al alcance de la mano esa España interior que ahora llenviste cuando se digna un sal de la cabeza aún tendrá luego partos de varones amantes de sagradas tradiciones y de sagradas formas y maneras floretrán las barbas apostólicas y otras calvas en otras calaveras brillarán venerables católicas el vano ayer la España nace la España del cincel y de la masa con ese gran acuento que se hace del pasado magistro de la raza una España implacable y resentora España que al goea con un hacha en la mano de nunca hora España de la raza y de la irena otro de los que no se puede poner hasta que no si lo ponemos ahí tengo que poner un poquito bajito si quiere hablar yo pongo no si es solo un momento no, no lo quite los otros dos que intervienen en las grabaciones son Fernando el Rey con una España joven y Fernando Fernández Gómez con el poema el epitafio Aginer de los Ríos y eso escuchamos bueno desde Fernando Fernando el Rey hay dos una España joven y hay un español que empieza los escuchamos por que están bien y son además documentos de la época cuando todos eran de alguna forma jóvenes ya hay un español que quiere ir y al que empieza entre una España igual y otra España que hemos tratado españolito que viene salud igual de Dios una de las dos españas adelante por amor como se fue el maestro la luz de esta mañana me dijo van tres días que mi hermano Francisco no trabaja murió solo sabemos que se nos fue por una senda clara diciéndonos hacerle un duelo de labores y esperanzas sed buenos y no más sed lo que he sido entre vosotros al vivir la vida sigue los muertos mueren y las sombras pasan lleva quien deja y vive el que ha vivido yunques sonado en un humo de fe capipaz y hacia otra luz más pura partió el hermano de la luz del alba del sol de los talleres el viejo alegre de la vida santa oh sí llevaba amigos su cuerpo a la montaña a los azules montes del ancho Guadarrá allí hay barrancos hondos de pinos verdes donde el viento canta su corazón repose bajo una encina casta en un tierro de dominios donde juegan malposas doradas allí el maestro un tigre soñaba un nuevo florecer de España había dicho antes que que en todo el entramado de lo que ellos organizan no solo había escritores no solo había artistas sino que había también políticos profesores como como Enrique Tierno Garbán que se une a los actos desde Alemania o Victoria o Victoria jurista y altamente conocida por su defensa de entre otras muchas cosas de los derechos de la mujer que se une a los actos desde Nueva York o Carmen y Severo Ochoa que lo hacen también desde la misma ciudad y que saben que después serían premios de Nueva York que esto más o menos significar que la organización del acto a pesar de que en estos momentos los que lo organizan no son primeras firmas las primeras firmas estaban en la comisión de honor sin embargo tienen la capacidad de unir hasta ellos se sorprenden de que Miró de que Gabriel Miró haya prestado su pintura para hacerse eco de 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 los paseos con con Antonio Machado en un cartel que está en el despacho de de Pepa y que y que tiene tiene el interés de de haber estado expresamente dibujado para este acto para alguien que prácticamente no se no no solía comprometerse en cuestiones eh políticas como como fue Gabriel Miró de todas maneras ¿qué pasó en Baeza? pues lo que pasó en Baeza eh organizado por por los amigos de de la Unesco por el Club de Amigos de de la Unesco de Madrid pues fue fundamentalmente fue una jornada festiva o por lo menos ellos lo lo pretende esa fue su su pretensión hay muchas fuentes está eh el relato de José Manuel el Caballero Bonal está el relato de de Fernando Juan Molinero ahí está el relato de Carlos Castilla del Pino pero quizás el más certero el contado con más tintes periodísticos el que hace Vicente Molina Foix que que lo hizo muchos años después ustedes saben que que lo mismo que le pasa a Caballero Bonal y a todos los escritores que cuando cuentan sus memorias cuando cuentan su vida pues cuentan un poco su visión ¿no? su recuerdo ¿no? pues a Molina Foix le pasa lo mismo y si uno lee lo que dice Carlos Castilla del Pino pues se parece se identifica lo que está pasando pero hay sensibles sensibles diferentes las fotos no tienen mucha calidad porque algunas están cogidas de de la prensa pero la mayoría de ellas están hechas por por Vicente Molina Foix y con una cámara de estas por de estas de las pequeñas de las que se utilizarían en estos tiempos pues que no tienen nada que ver con con las de ahora ellos el club de UNESCO de amigos de la UNESCO organizó fletó muchos autobuses autobuses en los que en los que iban cantando y previamente habían organizado una campaña en prensa de lo único destacable porque hubo muchas notas de prensa que la recogieron la la vanguardia ABC el diario Jaén pero quizás el documento más significativo es un artículo que que publica José María Moreno Galván gran amigo también de José Manuel Caballero Boná en torno a la figura del escultor del busto de Antonio Machado que que es Pablo Serrano y que en este momento estamos hablando de un original un original que después ha contado con siete copias y siete copias que están pues en las principales instituciones museísticas del mundo aunque se supone que el original es el que ahora después de muchas peripecias está está en está en Baeza como lo de las noticias falsas no es una cosa de la actualidad en este tiempo también las hubo hubo cuando ya estaba el acto prácticamente en marcha cuando las autobuses ya habían salido de Madrid pues hubo una nota de prensa firmada por un tal Vicente Polla que que nunca se supo identificar que quien era posiblemente era una nota elaborada por el Ministerio de Información y Turismo para para que desistieran de ir era una noticia falsa en la que se decía que el acto se había suspendido porque la instalación en la que se iba a depositar el busto pues no estaba terminada a consecuencia del mal tiempo y de la lluvia los organizadores eran tan tenaces tan pesados que hicieron levantar un acta notarial para que fuera visible que efectivamente la instalación estaba terminada y que si no se llevaba a cabo pues no no era justamente porque ellos no lo hubieran terminado sino por otras cuestiones y las cuestiones fueron que que el gobierno civil de Jaén pues prácticamente se opuso pero es curioso saber como en este tiempo pues los participantes eran todo gente muy joven gente como el propio Vicente Molina Fois o gente como Tense Mois o gente como José Antonio Martínez Soler que son los que van a acompañar un autobús en el o algunos de los autobuses en los que se dirigen a a Baeza lo de Vicente Molina Fois es que él en 1983 que veremos que se retoma la idea y ya por fin muchos años después ya en democracia se termina poniendo el busto en el sitio que se había previsto para ello él hace una crónica para el diario El País y esa pues ha servido también un poco de hilo conductor los días el día allí ellos distinguen entre los que tenían buena posición y se habían hospedado en Baeza en sitios de interés y en sitios confortables y los que fueron en autobuses y como pasa muchas veces pues se quejaban de las imágenes son malas pero son solo para ser visibles que había que fueron mucha gente fueron en torno a unas dos mil o tres mil personas según las fuentes que se cuentan el día estaba muy malo estaba muy muy frío estaba muy muy gris pero convocó a gente a juicio de de las autoridades pues de extraño pelaje y las imágenes ya ven que no son de mucha calidad pero pero son suficientes para para ser visible que este iba a ser el primer acto importante de contestación al régimen de Franco usando y eso usando lo dicen ellos usando como excusa pues la una vez más la figura de Antonio Machado Antonio Machado había estado de alguna manera en la mente de todos ellos siempre pero no necesariamente por su poesía sino por sus valores éticos que que también eran muy importantes en el tiempo en el que estamos hablando están las calles y las plazas de Baeza y en esta foto pues prácticamente están ya a punto de disolver la convocatoria ellos estuvieron negociando con el ayuntamiento con el alcalde de Baeza hasta el último momento hasta dos horas antes de las doce que era cuando estaba previsto la instalación de la cabeza del busto de Antonio Machado pero el alcalde la única propuesta que les hizo era que le dejaran el busto y que ya llegara otro momento pues un mejor momento cuando hiciera mejor tiempo cuando se hubiera terminado el monumento pues entonces se instalarían pero ellos no lo aceptan y tanto Pablo Serrano como Fernando Guamón empiezan abandonan la ciudad las crónicas del día son difíciles son diferentes los hay desde que se centran en como los grises les les pegan en esta foto lo que se veían era hay un determinado momento momento en el que el sargento un sargento de la policía nacional y un teniente de la policía nacional dialogan con Carlos Castilla del Pino que es el señor que se ve del que se le reconoce prácticamente el paisano al que se le reconoce la cara y entonces él está dialogando con uno de los policías nacionales al mando de de todo aquello para intentar que se permitiera que la gente estuviera allí pero hay un determinado momento en que la cosa ya se les complica la policía carga contra ellos ellos dicen que se escuchan tiros que de los bares sacan a los que están que interviene la policía secreta que interviene la policía social que también toma partido la policía municipal de Baeza y que incluso algunos falangistas pues se unen a la a la contienda para para repartir leña que es lo que de todo aquello pues lo que van a lo que va a pasar es que son 27 detenciones detenciones de de algunos de de los nombres que que en aquel momento no eran personalidades muy importantes de la cultura española pero que pasado el tiempo pues han entrado a formar parte de nuestra de nuestra historia literaria entre los que se tienen entre los que la policía investiga están Alfonso Sastre está José María Moreno Galabán están Caballero Bonal están Alfredo Flores que después fue ha sido un fiscal ya fiscal del Estado en la democracia y al cumplo órdenes del teniente de la policía pues cargan contra ellos y hay heridos y hay pues lo que hay dice Molina Foy que si no hubo más problemas es porque porque la gente supo buscarse la vida y y meterse y irse por las calles de Baeza y quitarse de en medio porque porque la cosa el momento fue bastante muy muy violento el número de detenciones no está claro porque Fernando Juan habla de unas cantidades y y Molina Foy habla de otros pero es porque en un determinado momento ellos hablan un total de 27 detenidos pero es que hay dentro de los 27 hay 7 que van a permanecer detenidos más de un día más de dos días y en que que van a ser fundamentalmente Moreno Galván y y el poeta el poeta Carlos Carlos Álvarez de este tiempo han quedado también un poco como crónicas del del momento algunos poemas que a lo mejor no forman parte de nuestra literatura porque la calidad literaria no es lo más importante pero si están y tienen mucho que ver con la poesía social con la poesía comprometida que se hizo en este tiempo por ejemplo hay un poema de Gil de Viesma que fue uno de los catalanes que asiste a la jornada y que viene a decir así predominaba un sentimiento de general jubilación abrazos inesperadas preguntas de amistad y la salutación de algún maestro bogosamente afín a su retrato en la antología de Gerardo Diego todos nos obtuvieron al entrar hay otro poema más más crónica de lo que pasa que es de de Gabriel Celaya y que es un poema que él tituló 20 de febrero de 1966 y que relata pues prácticamente todo lo que hemos ido hemos ido contando es un poema que tampoco pasará como de los más hermosos de nuestra literatura pero que si tiene el valor el valor de la crónica y el valor de un poeta ya entonces reconocido que participa de los actos el poema se llama 20 de febrero de 1966 y dice en la mitad de la calle ya no queda nadie son los guardias quienes la limpian y barren todo el mundo se esconde en los portales y yo como soy tonto les pregunto ¿qué pasa? dos amigos me cogen de golpe por la solapa me meten en un rincón a empujones y mal y me explican cosas en voz baja es difícil de entender porque no hablan en inglés y aunque citan a Machado no emite la BBC es difícil de aceptar escondido en un portal que otros aguanten lo malo de la vergüenza mortal mientras algunos cobardes nos tratamos de salvar de los palos arbitrarios y el diluvio general poemas con una rima facilona pero que tiene que ver con todo lo que que de alguna forma si deja constancia de lo que había pasado allí siete días después de todos aquellos actos llegó a la casa de José Manuel Caballero Bonal una carta de Rafael Alberti que había estado apoyando pero que no participa que vivía en el exilio y Rafael Alberti hace la curiosa tiene hace la curiosa propuesta de de que unos alcaldes de italianos pues le proponen depositar el busto depositar el busto en en sus en sus ciudades hasta que en España se pudiera se pudiera llevar a cabo obviamente pues esta iniciativa de Rafael Alberti pues no no prácticamente pues no tiene tampoco tiene eco entre los organizadores entre otras cosas porque después de todo esto pues el busto sale de de Baeza de en el Citroën dos caballos de de Fernando de Guamón Molinero y y va a estar oculto va a pasar por distintos sitios pero va a estar oculto desde el baño de de su casa y ya un poco más tarde en la década de los 70 pues está un par de años en la librería Antonio Machado de 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 Madrid y vuelve después al estudio de del propio Fernando Guamón hasta que en 1983 pues se lleva a cabo el eco en la prensa nacional fue pobre tuvo más eco en la prensa en la prensa internacional hay crónicas de varios diarios quizás la más destacable es uno de un diario de de Florencia de Il Ponte de Florencia y pero prácticamente cuentan cuentan lo mismo la batalla que que se da entre los grises lo de grises es una expresión que que utilizan todos ellos y el componente de los gritos de asesinos democracia etcétera etcétera que que prácticamente presiden todos los actos de todas las jornadas los detenidos pues de aquel tiempo pues hubo consecuencias consecuencias pecunarias para para los participantes uno de los peor parados fue Moreno Galván otro de los que se tiene que exiliar es Carlos Álvarez Caballero Bonal juega un poco con la ironía cuando habla de Carlos Álvarez porque en aquel tiempo ya era un destacado activista en favor del Partido Comunista y entonces él pues dice que si no que lo tuvieron que detener dos veces porque si no lo detenían dos veces pues que no que no era feliz pero después de estas detenciones y después de pasar por los calabozos de la policía pues Carlos Álvarez termina exiliado de España también se resiente mucho de su participación en todo esto Aurora de Albornoz porque en una carta a Orestes Macri que lo citó antes Rafael Inglada pues ella se queja de que prácticamente todo el mundo está trabajando pero que menos ella que ella pues todos son pegas todos son problemas no hay posibilidades hubo que esperar hasta 1983 ya con con la democracia en marcha para depositar la cabeza de Antonio Machado en en el monumento tal como se había previsto en en 1966 asisten prácticamente todos caballero Bonal no asistió a los actos de 1983 pero obviamente todos ya bastante bastante más mayores el régimen de Franco para paliar los efectos de la suspensión organizó su propia alternativa una alternativa que primero se prevé para los días 18 de marzo y 2 de abril y que después lo vuelven a suspender y lo alargan hasta el 7 y 8 de mayo y son unos actos que cuentan con como no podía ser de otra forma con una misa y en los que en los que también hay un festival artístico y poético pero y una fiesta poética en la que el mantenedor es alguien que después se hizo también muy conocido en en tiempos de de la democracia que era una persona que después llegó a ser notario que era que fue y que era Blas Piñar y que fue el mantenedor de los actos que sucedieron para y prácticamente pues ahí se termina un poco la historia de todo este de esta jornada una jornada que no llegó a cuajar o que tardó desde 1966 a 1983 en ver realizado el sueño de poner a Antonio Machado mirando hacia los lugares por los que paseaba cuando cansado y muy herido por la muerte de Leonor pues se recluye en Baeza y pasa algunos de los días más tristes de su vida se acabó muchas gracias Gracias.